Hoy quiero compartir con ustedes una historia que he escrito con mucho cariño, espero que les guste tanto como a mí Y esto dice así, Goku es el nuevo Zeno-sama Hubo un día en el pasado en que Zeno-sama se sentía muy aburrido de estar observando durante tanto tiempo las cosas que sucedían en los universos Así que Daichinkan le planteó la idea de elegir un sucesor para que le reemplazara y de esa manera descansar de su eterna labor Zeno-sama se asombró de las palabras del gran sacerdote y le preguntó que dónde podría encontrar a ese ser especial Y Daichinkan respondió, Gran Zeno-sama, lo más indicado en este caso es que su majestad cree un hijo Con todas las cualidades necesarias para ocupar su puesto en el momento que usted así lo desee Nosotros los ángeles siempre les obedeceremos y seremos fieles a ambos Es una gran idea, pero debo elegir una madre adecuada para el pequeño y quiero que sea de una raza fuerte y especial Padre, te puedo sugerir a los Saiyajin, ellos se caracterizan por ser malvados, pero realmente no lo son Solo están influenciados por fuerzas externas Daichinkan, confío mucho en ti y si tú lo sugieres es porque es lo correcto Gracias por tu confianza padre, hay una Saiyajin perfecta para ser la madre de tu hijo Ya que es pura de corazón y esa es la principal característica que debe cumplir la progenitora del hijo del rey del todo Me parece perfecto, ¿cuál es su nombre? Jine es su nombre, me gusta, suena casi como Ino Ino, sí, es cierto Así que Daichinkan informó a Jine acerca de que sería la madre del hijo del rey del todo Y ella por supuesto se sorprendió Pero no podía negarse de ninguna manera, así que no le quedó más remedio que aceptar Daichinkan, tú entrenarás a mi hijo y le enseñarás todo lo necesario para ser alguien incomparable y te encargo esa tarea Cuando el niño nació, Daichinkan lo llevó junto a su madre al palacio de Senosama ¿Tú eres Senosama? Así es, encantada de conocerlo, no me siento merecedora de su presencia No te preocupes, eres pura de corazón y eso es suficiente Gracias padre Este niño se llamará Goku y puedes visitarlo cuando quieras Daichinkan inició a entrenarlo y se encargó de enseñarle todo lo necesario para ser el futuro rey del todo El conocimiento que adquirió este niño fue inmenso Y como era de esperarse llegó el momento en que Freezer destruyó el planeta Vegeta Aunque mucho después de cuando ocurrió en la historia que conocemos Goku con unos 20 años se llenó de furia y decidió hacer uso de sus poderes por primera vez Destruyendo al emperador del mal por haber exterminado a la raza Saiyajin A partir de ese momento en el que Goku demostró ser un ser justo Senosama decidió cederle su puesto del rey del todo y Goku se convirtió en el nuevo Senosama Por mucho tiempo fue así Pero nadie se imaginaba que algo muy oscuro sucedería en un futuro no muy lejano Pero esto será una historia para un próximo video Espero que les haya gustado Vamos a continuar creando este tipo de historias para entretener a toda la comunidad de fans de Dragon Ball Apóyenme para llegar a ese millón de seguidores Ya estamos bastante cerca Les agradezco muchísimo por todo Y no siendo más Nos vemos en un próximo video Aquí en pantalla te dejo dos videos que podrían interesarte Pulsa el de la izquierda o el de la derecha Pero recuerda que los verdaderos Saiyajines son los que tocan el logo del canal y se suscriben ¡Gracias!